¡Hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay y bienvenidos a Apex Legends. Así es chicos y pues bueno señores el día de hoy precisamente pues bueno estoy haciendo este nuevo gameplay o bueno estoy haciendo este nuevo video que pues bueno ya lo había realizado una vez en mi canal pero no sé si habrá quedado claro o no quedó claro o la verdad es de que no fue muy allamativo o la verdad es de que no lo sé pero últimamente cada vez que hago directos en Apex Legends ha estado entrando confitones han estado entrando los confis preguntándome que cuál es la sensibilidad que estoy yo ocupando para poder jugar ya sea bien y que pues bueno no tenga tanta pérdida de bala. ¿A qué me refiero con la pérdida de bala? A que tenga un mejor aim, le llaman ustedes, yo le llamo mejor puntería. Entonces pues bueno me han estado preguntando que pues cuál es la sensibilidad que yo estoy ocupando así de que pues voy a hacer de nuevo este video, voy a hacer de nuevo este video mostrando la sensibilidad que yo ocupo que prácticamente no es otra configuración, es la misma configuración que todos ocupan como se llama nada más moviéndole la sensibilidad de la mira, es lo único que tengo modificado, what the fuck? Bueno y también se me está preguntando por qué carajos estoy aquí, bueno pues resulta chicos que como todos lo han estado diciendo estos confis se han estado moviendo bastante y pues bueno la verdad es que o sea ponen una miniatura y todo mundo se roba la miniatura para poderla poner en su maldito video, pero bueno en fin la cuestión es chicos que de acuerdo a todos los rumores y todo lo que se ha estado ya sea bien diciendo en páginas, en Reddit, en todo lo que sea de Apex Legends pues bueno aparentemente estos compis están avanzando cada 16 horas cada 16 horas están avanzando una determinada distancia lo cual pues bueno no sabemos y pues también habían comentado que una imagen, yo no la pongo porque esa imagen ya la pusieron, entonces no quiero verme así como que robo el contenido de otros simplemente les doy la información pero bueno supuestamente hay una imagen en Apex Legends en la página de Electronic Arts que pues bueno ponen obviamente el fondo atrás ponen el logo de Apex Legends y en la parte de atrás que es el fondo que está de color rojo se ve que estos compillas vale, se ve que estos compillas están invadiendo lo que es el mapa pero supuestamente también están diciendo que va a venir otro de estos compis la verdad es que no se sabe hay muchos rumores pero bueno, este gameplay no es precisamente para hablar de ellos el día de hoy chicos pues bueno voy a mostrar de nuevo lo que es la configuración de la sensibilidad que yo estoy ocupando pero le voy a añadir ya sea bien lo que es un plus en este caso les voy a mostrar lo que es una configuración la cual pues bueno si quieren ser un poquito pues como podríamos decirles más si quieren verse si quieren verse un poquito más pro vale si quieren verse un poquito más pro players pues bueno les voy a mostrar una configuración que pues bueno por lo menos en la mayoría me cago en todo que por lo menos en la mayoría que por lo menos en la mayoría pues bueno suelen utilizar para poder de esa manera como se llama para que de esa manera pues sean un poquito más efectivos vaya por así decirlo yo realmente no suelo ocupar esa configuración porque digo es que no sé es que tengo que elegir bien las palabras que voy a decir porque luego viene cada güey y dice ay si te sientes muy pinche chingón ya estás bien estás bien pendejo no como a mi novio ninja no como a mi novio willy de fornite o sea no mames güey pero bueno en fin el punto es de que pues bueno les voy a mostrar ya sea bien lo que es una como se llama les voy a mostrar lo que es la sensibilidad que normalmente yo solía ocupar ya sea bien en battlefield 4 para poder saltar y disparar al mismo tiempo de acuerdo entonces pues bueno lo primero ya antes que nada les voy a mostrar lo que es la sensibilidad que yo tengo vale vámonos aquí precisamente y esta es la configuración del mando como pueden ver no le he movido absolutamente nada todo está igual lo único que tiene de diferente es la sensibilidad al apuntar que básicamente es alta 4 esto chicos esto de aquí es precisamente lo único que le he movido de acuerdo es lo único que le he movido ah y esta parte de aquí que dice curva de respuesta le he puesto firme a que se debe que le puse firme bueno pues como pueden ver de este lado de la pantalla del lado derecho dice firme y pone obviamente dos puntos un equilibrio entre control preciso y puntería rápida de acuerdo entonces pues bueno es lo único que le he modificado lo que son estos dos que es precisamente la sensibilidad al apuntar y lo que es la curva de respuesta muy bien entonces pues bueno otra de las cuestiones chicos es de que pues obviamente yo tengo como siempre bueno la gente que la gente vale la gente que está en mis directos vale la gente que está en mis directos pues normalmente suele ver que siempre activo lo que son la asignación de botones o sea siempre activo lo que es la asignación de botones precisamente porque yo en este caso vale yo en este caso la batalla te llama puedes aplastar tantos objetivos como quieras que fue esa explosión fuiste tu verdad carna fuiste tu verdad el del explo ok vale perfecto jajajaja vale entonces pues bueno la cuestión es la cuestión es chicos de que por ejemplo mucha gente oh ya cállate brother ya cállate si ya cállate voy a agarrar la craveler porque quiero ver a los pinches monstruos esos a los dragones o a los leviatanes vale entonces chicos pues bueno cual es el punto de esto que la chingada bueno mames este compa me desespera pues bueno chicos continuamos pues bueno la cuestión es de que la sensibilidad y eso que le acabo de ajustar precisamente es para supuestamente es para apuntar un poco más rápido vale supuestamente es para apuntar un poco más rápido ahí como pueden ver pero obviamente es dependiendo el arma de acuerdo obviamente es dependiendo el arma el apuntado rápido no todas apuntan así de rápido como lo pueden ver por ejemplo aquí vale vale entonces bueno siento yo que es así como que es dependiendo es dependiendo el arma vale y dependiendo obviamente la mira de acuerdo es obviamente dependiendo el arma y dependiendo la mira entonces bueno la verdad es de que pues no sé yo sentí pues realmente sí sentí una diferencia cuando le puse ya sea bien cuando le puse ahí en cambiar rápido bueno apuntar rápido apuntar rápido bueno la verdad es que sí sentí una gran diferencia pero yo siempre he dicho que es dependiendo la mira que traigas de acuerdo si traes una mira corta pues obviamente vas a apuntar más rápido cuando son rifles como lo que es el longbow como es el rifle de longbow pues bueno obviamente cuando ya traes una mira más larga pues obviamente tarda un poco más en hacer lo que es el apuntado vaya pero bueno en fin eso ya depende de cada uno chicos si le quieren modificar realmente no es algo que afecte a tu jugabilidad realmente lo que estaría afectando nada más es la sensibilidad vale que es para que puedas tú girar ya sea bien de manera un poco más rápida o ya sea bien al apuntar que ya saben que al momento de que apuntas pues obviamente no se te mueve tanto lo que es el arma así aunque el compi esté saltando de un lado a otro esté saltando de aquí para allá pues bueno tú puedes agarrar y le puedes disparar aquí vaya o sea no se te mueve tanto lo que es el arma otra de las situaciones chicos es de que pues bueno ya les había yo comentado que precisamente vale otra cosa que les había comentado es precisamente que como se llama la otra sensibilidad que solemos la otra sensibilidad que solemos ocupar no sé por qué de repente oigo tanto ruido con estos compas pero bueno otra de las situaciones es de que pues bueno otra es otro tipo de ajuste vale nos vamos a ir aquí amando esquema de botones y por ejemplo aquí yo tengo lo que es un esquema personalizado como pueden ver chicos pues bueno obviamente si yo le pongo personalizado aquí pueden ver que salto con el joystick izquierdo me agacho con el joystick derecho que es el que normalmente tengo vale interactúas con R1 que en este caso es para poder lootear sin despegar sin despegar los dedos del joystick ya que ya saben que normalmente cuando empiezas a lootear pues obviamente cuando empiezas a lootear pues es así como que tienes que ir moviéndole con esto y ir a apretar soltar uno de los joysticks e ir aquí apretando cuadro luego tienes que volver a agarrar el joystick para bajar la lista y cuadro entonces todo eso de alguna manera pues te quita un poco de tiempo entonces si tienes esto para poder lootear pues nada más no despegas los dedos del joystick vale no despegas los dedos gordos del joystick y vas agarrando las cosas con R1 sería pues un poco más rápido vale sería un poco más rápido pero pues bueno realmente no le encuentro mucho chiste otra de las cuestiones es de que vamos a ver por ejemplo lo que es la habilidad definitiva la tengo con X y cuadro obviamente esto se da al momento de que cambias para poder interactuar de acuerdo y para poder correr pues obviamente es el L1 entonces pues bueno obviamente el cuerpo a cuerpo yo también lo tengo cambiado normalmente ustedes lo deberían de tener con el joystick derecho yo lo tengo cambiado para que sea el círculo porque obviamente yo me agacho con el joystick derecho de acuerdo entonces pues bueno ahí está lo que es personalizados vale y bueno cuál es la función de esta configuración vale la función es de que corres con L1 y por ejemplo si estás viendo a un enemigo que está aquí aquí luego luego escondidito saltas y haces esto de acuerdo vale eso es lo que estoy ocasionando porque yo no estoy acostumbrado vale yo no estoy acostumbrado con los botones se me olvida y ahí como pueden ver que no recargas con cuadro recargas con R1 vale con R1 recargas con L1 corres con cuadro marcas aquí vale y bueno obviamente aquí con cuadro abres este menú tienes que mantener presionado el cuadro para abrir lo que es el menú lo cual pues bueno yo si suelo utilizarlo sinceramente yo si suelo utilizarlo y más que nada cuando juego solo vaya cuando juego solo si suelo utilizar lo que es ese cuadro para irles diciendo que hay personas ahí o que no es una no es una zona segura porque está luteado y puede haber gente ahí entonces pues bueno más que nada es poder correr con L1 vale mira por ejemplo aquí vamos a hacer aquí la prueba vale supongamos que estamos aquí no supongamos que estamos aquí y hay un compi aquí precisamente hay un compi oh que la chingada vale hay un compi es que perdonen déjenme miren aquí está accesibilidad asignación de botones lo voy a quitar porque entonces no funciona entonces por ejemplo el compi está aquí aquí este como se llama en conclillas está aquí agachado esperando a que tú salgas de alguna manera no sé esperando a que salgas por ahí o por aquí o por aquí que se yo vale entonces pues bueno obviamente tú estás por aquí así entonces que es lo que vamos a hacer vamos a ir corriendo saltamos y al momento y al mismo tiempo que saltamos que la chingada y al mismo tiempo que saltamos pues podemos ir girando vaya no o sea saltamos ven eso es a lo que me refiero eso es a lo que me refiero ven eso es para eso es la configuración para eso es la configuración más que nada para eso para poder agarrar y saltar y de alguna manera pues bueno no sé poder estar esquivando pero es así como es como agarrar y estar así no o sea es agarras corres agarras corres agarras corres o por ejemplo hay veces que luego te van disparando por la espalda y zoom sueltan la espalda y ay wey no mames y agarras y luego luego o sea para eso es precisamente o sea vas corriendo por la espalda y de repente te empiezan a disparar te empiezan a disparar por la espalda saltas y giras al mismo tiempo me entienden entonces así como que giras todo eso lo haces sin despegar los dedos del joystick corres brincas con izquierdo y giras entonces de alguna manera pues es que si te puede funcionar pero te tendrías que te tendrías que acostumbrar que la chingada te tendrías que acostumbrar entonces te tendrías que acostumbrar básicamente vale te tendrías nada más que acostumbrar vale vale es que prácticamente es para eso para eso es chicos precisamente es para eso vale así de que pues bueno confis esa es una de las configuraciones que normalmente pues te pueden ayudar bastante igual y me la puedo quedar igual y me la puedo quedar y me puedo acostumbrar vale y me puedo acostumbrar vale porque todo lo haces todo o sea el disparar el correr el correr el disparar el apuntar el recargar todo lo haces chicos todo lo hacen todo lo hacen sin necesidad de despegar los dedos del joystick de acuerdo o sea todo lo hacen sin necesidad de despegar los dedos del joystick obviamente ya cuando quieres cambiar de arma o ese rollo pues obviamente si ya tienes que agarrar y apretar el triángulo vale creo que el X es para sacar la habilidad básica vale la pasiva y apretas X y cuadro para sacar la habilidad definitiva entonces pues bueno si quieren ver que yo ocupe esta si quieren ver que precisamente ocupe esta como se llama esa sensibilidad chicos pues bueno me pueden seguir o se pueden suscribir para que vean como es utilizarla mira por ejemplo aquí dice que tengo que mantener el R1 vale para poder como se llama el R1 para el R1 para poder cambiar el arma vale así de que pues bueno chicos yo creo que hasta aquí vamos a dejar lo que es este gameplay espero que no se haya alargado espero que no se haya alargado bastante y si fue así pues discúlpenme voy a tratar de editarlo lo más que pueda para nada más mostrarle lo que es realmente pues necesario vale así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando beso en su pichinalga derecha yo soy el chavid y hasta la próxima confi recuerda seguirme en mi página de facebook canal de discord y que también me puedes seguir en mi instagram vale y pues bueno muchísimas gracias por todo el apoyo que le dan a todos los gameplays si te ha gustado este video este video pues bueno tutorial pues bueno la verdad me gustaría que se hicieran presente me gustaría que se hicieran presentes ok me gustaría que se hicieran presentes esos super likes que ya saben que ayuda bastante chicos ya saben que ayudan bastante esos super likes me gustaría que se hicieran presentes esos super likes porque la verdad es que ayudarían ayudarían bastante vale así de que pues bueno mis queridos confis muchísimas gracias por todo el apoyo seguimos creciendo Y eso es gracias a todos ustedes Muchísimas gracias Y hasta la próxima Vamos a ver estos compis Vale pues ahí estamos Bueno pues veo que no hacen nada Veo que no literalmente pues no hacen nada